Sobre mi cadáver te casas con esa rivista muerto de hambre. ¡Sobre mi cadáver! Roberta me ama. Solo usted y su marido los que no quieren que me comprometa con ella. Josefina cumplirá con sus amenazas. ¿Me va a matar? Eso resolvería todo, ¿no? ¿Matar al novio de mi hija? Nadie, nadie me va a culpar a mí. Nadie puede culparme. Cuando me enamoro, de lunes a viernes a las 10 de la noche, aquí en Gama TV.